Desde la Facultad de Turismo y Gastronomía iniciamos Enjambre Universitario, una producción de la Universidad Autónoma del Estado de México. Queremos invitarlos a que se queden para ver todo este programa, para que vean todo el quehacer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de México. Así es, Ayana, también les pedimos que nos regalen un like en el Facebook, nos encuentran como UMX Televisión y un Twitter, arroba UMX TV. Un correo electrónico a enjambreuniversitario, arroba yahoo.com.mx y por supuesto, Ayana, que a lo largo de este año estaremos con diversos eventos culturales. Todos ellos los pueden consultar en la página oficial de la universidad en www.umx.mx. Así es, Lorena, también recordarles que a través de esta página pueden consultar la convocatoria que está a punto de lanzarse de nuevo ingreso a esta universidad. Así es, y recordarles que la Universidad Autónoma del Estado de México es Humanismo que Transforma. Comenzamos. En la Facultad de Turismo y Gastronomía se ofertan dos licenciaturas, licenciado en turismo y licenciado en gastronomía, para que puedas conocer más del perfil de ingreso, egreso, objeto de estudio, así como las materias, te invitamos a que consultes más en www.umx.mx, la página oficial de esta casa de estudios. Vamos a la sección Conoce tu Universidad. Para mí la Universidad de Escultura. Nobleza. Es un orgullo ser de esta universidad. Tradición. Agradezco mucho a mi universidad. Con una tradición de 188 años, la Universidad Autónoma del Estado de México es la máxima casa de conocimiento y cultura de la entidad mexiquense. Fue fundada el 16 de febrero de 1828 en Tlalpan, entonces capital del Estado. En 1956, el Instituto Científico y Literario Autónomo se convirtió en Universidad Autónoma del Estado de México, que luego de diversas transformaciones históricas, adoptó el lema Patria, Ciencia y Trabajo. La grandeza de nuestro luminoso pasado y glorioso presente deriva del legado de intelectuales liberales que al frente de la Universidad Autónoma del Estado de México nos han sabido guiar por el camino de la excelencia académica, de la paz del estudio y la magnificencia de la ciencia. Esta institución de educación superior se ha afianzado como una de las mejores universidades públicas del país. Los programas educativos de calidad ofrecemos a más de 77.000 alumnos a lo largo de todo el territorio estatal y nuestra plantilla docente que supera a los 7.000 profesores de tiempo completo, medio tiempo, asignatura y técnicos académicos de tiempo completo y medio tiempo, así como el impulso decisivo que le damos a la promoción de la cultura, la extensión, la vinculación y la investigación son algunas de las fortalezas que nos posicionan como un referente educativo en la entidad y en el resto del país. Condición que es respaldada por organismos como COPAES, Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, AC, CIES, Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior y CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente la OAM tiene cobertura en los 125 municipios del Estado de México, con presencia directa en 24 de ellos y una delegación en Tlalpan, atendiendo a 14.7% de la matrícula de licenciatura de la entidad. 9 preparatorias, 21 facultades, la Escuela de Artes Escénicas, 10 centros universitarios, la extensión académica Tejupilco, 6 unidades académicas profesionales, 23 centros de investigación, 2 de reciente creación, investigación y estudios en movilidades, inmigraciones internacionales y centro de investigaciones históricos socioculturales. 2 institutos de investigación y 83 espacios culturales conforman los espacios académicos de investigación y de difusión de la cultura que dan presencia a nuestra universidad en Toluca, Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Axapusco, Atlacomulco, Malinalco, Metepec, San Mateo Atenco, San Simón de Guerrero, Tecamac, Tejupilco, Ecatepec de Morelos, Temazcaltepec, Tenancingo, Texcoco, Valle de Chalco, Zumpango, Potitlán, Izcal, Nezahualcoyot, Tianguistenco, Huehuetoca, Chimalhuacán, Acolman y Sinacantepec. En todas las áreas del conocimiento, la Autónoma Mexiquense ofrece 280 programas educativos, 167 licenciaturas escolarizadas y 10 a distancia, 43 especialidades, 42 maestrías y 16 doctorados, además del bachillerato que se oferta en la modalidad presencial y a distancia. La calidad de los programas educativos ofertados posiciona a la Universidad Autónoma del Estado de México como una de las mejores dentro del concierto de universidades públicas estatales. Recientemente, QS Quaquarely Simmons reconoció la calidad y excelencia de la OAM al ubicarla como una de las 10 mejores instituciones de educación superior de nuestro país y en el tercer lugar en el rubro de reputación académica del University Rankings Latin America 2015, donde se ubica en el lugar 59 del continente. De igual manera, por el prestigio que la distingue en el ámbito nacional y el que empieza a atraer en el internacional, su pertinencia académica y la calidad con la que realiza sus labores sustantivas, fue distinguida por QS con tres estrellas. Es la primera universidad que ingresó al plan de estudios de nivel medio superior al Sistema Nacional de Bachillerato, contando la fecha con los nueve planteles de su escuela preparatoria, con reconocimiento que otorga el Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo medio superior. Ocupa el segundo lugar de calidad en el concierto de las 34 universidades públicas estatales, UPES, al ofertar 128 licenciaturas de calidad, 124 con el nivel 1 por los comités interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIES, y 95 reconocidas por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, acción que le asegura al 100% de la matrícula que cursa estudios evaluables que reciben educación con calidad académica. De igual forma, destaca la acreditación de 59 posgrados de calidad, que ubican a la UAM entre las instituciones públicas de educación superior del país, con mayor número de programas acreditados por el CONACYP. Esta casa de estudios cuenta con 480 especialistas registrados en el Sistema Nacional de Investigadores, ESNI, que reconoce el trabajo de los académicos a través de la evaluación por pares, distinguiéndolos como investigadores nacionales por la calidad y prestigio de sus contribuciones científicas. Asimismo, se desarrollan 596 proyectos de investigación, que favorecen la generación y aplicación del conocimiento, además de la innovación. En apego a las necesidades que un mundo globalizado exige al ámbito educativo, esta institución transformadora, transmisora de cultura, generadora y promotora de conocimiento, fomenta la internacionalización de la sabiduría, a través de sólidas relaciones de colaboración con múltiples universidades nacionales y extranjeras. Ejemplo de ello son los vínculos académicos, colaboración que se extiende a instituciones de educación superior de Alemania, Austria, China, España, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Polonia, Portugal, República Checa, Rusia y Tailandia. En América, tiene relación de cooperación con universidades de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Cuenta con oficinas de representación en la Universidad del Norte de Texas, en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, en Santiago de Compostela, España y en la Universidad de Haldesheim, Alemania. Con el propósito de fortalecer la difusión de sus actividades sustantivas y adjetivas, el quehacer diario de los universitarios cuenta con Uniradio, XHUAX, en el 99.7 de FM, y OMX TV, el sistema universitario de televisión por Internet. El humanismo es la filosofía y eje rector de nuestra universidad, capaz de transformar a nuestra casa de estudios y a quienes la integran, observando el ejemplo de los hombres ilustres que construyeron esta institución y a quienes la historia ha reservado un lugar dentro de sus páginas, por el legado de ideas humanistas y liberales que dieron forma a nuestra alma mater. Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez, José María Heredia y José María Luis Mora estaban convencidos de que la educación es un agente transformador del hombre. Nosotros compartimos este principio y por tal motivo proponemos una educación que abarque todas las dimensiones de la condición humana, la ciencia, la técnica, el arte, la cultura y el deporte. La Autónoma del Estado de México tiene como meta ser un recinto que genere, transfiera y aplique el conocimiento en las esferas inter, multi y transdisciplinarias, a fin de propiciar mejores condiciones de vida para la humanidad. Es decir, que los esfuerzos de la actual administración se enfocan en procurar que cada área y cada integrante de nuestra comunidad participe en el devenir de esta casa de estudios, compartiendo conocimientos y actuando de manera simultánea para enfrentar los retos que encara nuestra sociedad, al tiempo que se familiaricen con las prioridades educativas que surgen en otros puntos del ORBE, ya que para nosotros es de vital importancia que nuestros bachilleres, profesionistas, catedráticos e investigadores sean capaces de desenvolverse y competir con éxito en el medio internacional. Queremos reforzar la comunicación con ustedes a través de nuestras redes sociales. En Facebook les pedimos nos den un like en la página UMX Televisión, en Twitter tuitearnos en arroba UMX TV, también tenemos un correo electrónico para recibir sugerencias y comentarios para la mejora de este su programa en enjambreuniversitario arroba yahoo.com.mx. Asimismo los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como UMX TV y pueden aprovechar toda la producción audiovisual de la Dirección General de Comunicación Universitaria. Vamos a un corte, no le cambies, estás en enjambre universitario. Del 27 al 29 de enero, Unidad Deportiva San Antonio, Buenavista. Tres pabellones, historia gráfica del automóvil, autos antiguos y de colección, Mustang Performance. Entrada general, 100 pesos. Comunidad Universitaria, presentando credenciales, 60 pesos. Niños gratis. Más información en www.salondelautomóvil.ymx.mx. Los invitamos a apoyar a los potros UAMFC en la Liga de Ascenso y en la Copa MX, asistiendo al Estadio Universitario Alberto Chivo Córdoba, adquiriendo sus entradas en la taquilla de este recinto o bien en la página potros.proboletos.com. Apoya a los potros y cabalga la pasión. Amigos, para la sección de nuestro espacio, tenemos preparada una cápsula sobre al universitario el doctor Esteban Arias Castañeda. Él es egresado de esta Facultad de Turismo y quién mejor que la directora de este plantel universitario, la maestra Elizabeth López Carré, que nos dé una breve introducción sobre esta persona. Claro que sí. De entrada, buenas tardes y bienvenidos a esta, su Facultad de Turismo y Gastronomía. Comentarles que para nosotros es un verdadero orgullo que Esteban, el doctor en estudios turísticos Esteban Arias Castañeda, orgullosamente egresado de la licenciatura en turismo, de la maestría en estudios turísticos y del doctorado en estudios turísticos de esta facultad. Bueno, ahora esté en un cargo muy importante a nivel de una rectoría en la Universidad de Especialidades Turísticas en el Ecuador. Él fue invitado inicialmente como profesor de tiempo completo porque su especialidad en el doctorado fue trabajar cuestiones de epistemología del turismo, situación muy filosófica que pocos trabajan en el mundo. Y finalmente, bueno, fue capitalizado por esta universidad como tiempo completo y su estancia allá y su trabajo, su desempeño, su experiencia, la calidad de su formación lo condujo a ser invitado para poder concursar y postularse a la rectoría de esta universidad, situación que obviamente él ganó y nos llena de orgullo que sea egresado de la preparatoria de esta universidad, de la licenciatura de esta facultad, de la mesía del doctorado y que sea orgullosamente alumno universitario YMEX. Esto habla, maestra, de que en nuestra universidad tenemos estudiantes altamente capacitados para la Facultad de Turismo y en especial para la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Qué representa este logro para este espacio y para nuestra universidad? Bueno, pues representa, de entrada, yo lo decía, un gran orgullo, pero específicamente eso habla de que esta universidad tiene una gran calidad en la enseñanza y que no por nada estamos en el ranking de las primeras universidades, no solamente en México, sino en el mundo entero. Esto también habla de que las posibilidades de internacionalización no solo se dan en la movilidad de estudiantes, sino también en la capitalización de nuestros egresados hacia otros espacios en el extranjero. Y es un orgullo. Así es, maestra. Por último, que le pudiera platicar a las personas que nos están viendo, que se animen a todos aquellos que todavía no forman parte de esta universidad, esta próxima a salir la convocatoria, a que se animen a ser parte de esta gran universidad. Sí, por supuesto. Pues invitados todos a ser potros. Esta universidad es una de las mejores, como ustedes lo saben. No por nada tenemos casi 80 mil estudiantes en los diferentes espacios, no solamente de preparatoria, sino también de facultades en la diversidad de carreras que ahora ofrece esta universidad, no solamente en el área de la cienciadura, sino también en las sociales. Y ahora que hemos incursionado mucho en el arte y la cultura, el deporte, que bueno, es magnífico. Y yo creo que ser estudiante y egresado de esta magnífica universidad es un orgullo mexiquense y es un orgullo nacional. Así que invitados todos a formar parte de esta gran comunidad verde y oro. Fue curioso, yo estuve trabajando en Cancún después de titularme en la licenciatura y estuve ahí cerca de medio año y ahí fue donde decidí o descubrí que lo mío realmente era la investigación. Si me gustan los servicios, creo que lo que es para mí es la investigación. Mi investigación es sobre epistemología. Es un tema pues no muy popular entre la comunidad científica, pero ahí voy picando piedra poco a poquito. Es para ver qué tan verdadero, valedero es el conocimiento del turismo, visto como ciencia, porque creo yo que ya es válido ver al turismo como una ciencia. Entré, sí, como tiempo completo. Fueron de tiempo completo, estuve unos dos meses más o menos. Justamente en lo que me enganchaba con el país, con la universidad, en lo que hacían mis trámites migratorios, que eso fue un poquito complicado. Y después ya que tuve todos los papeles en regla, ya fue que concursé para ser rector. Desde que recibí a la gente me ha cogido con una buena mano. Los compañeros de trabajo, los profesores, a pesar de que soy joven, me han apoyado bastante. Ellos son los que me cuidan, me guían. Me dicen más o menos qué es lo que debo cuidar o qué es lo que debo ir teniendo más cuidado. Los hermanos igual, el hecho de que tengan un rector extranjero, creo que es llamativo para ellos y también para los papás, que son los que se dan cuenta de que la universidad se preocupa por ellos. Y una vez que ya la gente se acostumbra con el extranjero, creo que ya es más fácil trabajar. Además de que alguien de otro país tiene una visión diferente. Y es una responsabilidad enorme. Yo lo veo desde lejos con cualquier rector de la universidad. Y es un cargo administrativo, común y corriente, pero no, es una responsabilidad impresionante. No se tiene idea, no se visualiza cuando está una afuera. Cuando ya entra uno a este rol de ser rector de la universidad, es muy complicado, mucha responsabilidad. Hay muchos temas pendientes que tienen que atenderse. Y temas, y me refiero a todos los tipos, legales, económicos, aparte los temas docentes que son normales, no descuidar la investigación. Entonces sí es agobiante por la falta de tiempo. Si bien tienes 40 horas trabajando en tu oficina, en tu espacio, requieres horas extra en tu casa, el fin de semana, vas en camino a casa y sigues pensando qué tengo que hacer mañana. Es complicado. Afortunadamente, insisto, tengo gente que me está apoyando. Insisto, estoy aquí desde la preparatoria. Mis profesores siempre me enseñaron valores. Aparte de enseñanzas académicas, fueron enseñanzas de vida. Creo que en toda mi preparación dentro de la universidad ha sido complementaria, docente, académica me refiero y personal. Son enseñanzas de tipo humano, que no se ven de cualquier universidad, por lo que yo he platicado con más gente a todos lados, y no es igual. Entonces, creo que esta universidad vale mucho y pues nada, qué bueno que siga creciendo ahora que regresé, he visto muchos cambios y me da mucho gusto. La Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México fue designada biblioteca depositaria por las publicaciones de la Organización Mundial del Turismo. Esto lo debemos festejar desde marzo del 2016. Nosotros continuamos con más aquí en Enjambra Universitario y es momento de ir a un corte. No le cambies. Del 27 al 29 de enero, Unidad Deportiva San Antonio, Buenavista. Tres pabellones, historia gráfica del automóvil, autos antiguos y de colección, Mustang Performance. Entrada general, 100 pesos. Comunidad universitaria, presentando credencial, 60 pesos. Niños gratis. Más información en www.salondelautomovil.ymx.mx Amigos, los invitamos a disfrutar del arte y la cultura que se genera aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México. Más información de todos los eventos culturales que tendremos a lo largo de este año lo puedes consultar en la cartelera digital a través de la página oficial en www.wemex.mx. Estás en Enjambra Universitario. Música Amigos, los invitamos a formar parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y al mismo tiempo que estén pendientes, ya que próximamente se estarán abriendo las inscripciones para formar parte de los diferentes espacios universitarios de esta máxima casa de estudios. Nosotros continuamos con más aquí en Enjambre Universitario y es momento de dar paso a la sección Panorama Universitario. La UAM buscará romper nuevamente el tope salarial impuesto a nivel federal, destacó el rector Jorge Olvera García durante la instalación de las Mesas de Negociación Salarial 2017 y Contractual 2017 y 2018 con los sindicatos de trabajadores académicos y administrativos de la institución, marco en el cual enfatizó que el transporte universitario Potrobús seguirá funcionando de manera gratuita en beneficio de la comunidad estudiantil. Durante una primera reunión, Jorge Olvera García señaló que el incremento del presupuesto que la institución educativa recibió del Gobierno del Estado de México beneficiará, a partir de la Negociación Salarial 2017 y Contractual 2017-2018, a alrededor de 10.000 trabajadores universitarios, más de 7.000 académicos y más de 2.500 administrativos. Para Enjambre Universitario, con información de Olivia Hernández, Marisol Alonso. La OAM es una institución que trabaja en paz, con unidad y coherencia, lo cual le permite ser pertinente, dar frutos en beneficio de la sociedad a la que se debe y, en consecuencia, ser bien vista por los mexiquenses, aseveró el rector Jorge Olvera García al encabezar el tradicional brindis de fin de año de esta Casa de Estudios. Luego de esta emotiva ceremonia, inauguró la obra Humanismo que Transforma, autoría del doctor honoris causa por esta Casa de Estudios, Fernando Cano. Para Enjambre Universitario, con información de Olivia Hernández, Dayana Pérez. En compromiso con iniciativas gubernamentales tendientes a garantizar una educación de calidad, la OAM se suma a la defensa de una formación sin exclusivismos y orientada a la resolución de problemas sociales. Aseveró el rector de esta Casa de Estudios, Jorge Olvera García, durante la apertura de la oficina de la Dirección del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el Estado de México, DINE, que encabezó la consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Silvia Schmelquez del Valle. En presencia del director del DINE y ex-rector de la OAM, José Martínez Vilchis, Olvera García destacó que este organismo, sede en la entidad, que inició labores en 2015, permitirá fortalecer la calidad del sistema educativo estatal desde el nivel básico. Para enjambre universitario, con información de Olivia Hernández, Marisol Alonso. El talento, desempeño y disposición de los trabajadores universitarios son puntual del posicionamiento de la OAM como una de las cinco mejores instituciones de educación superior del país, sostuvo el rector, Jorge Olvera García, al encabezar la comida que con motivo de las fiestas de fin de año tuvo con el personal administrativo de confianza de esta Casa de Estudios. El rector reconoció el trabajo realizado por los 1.400 trabajadores universitarios de confianza durante la Administración 2013-2017, quienes con su desempeño cotidiano, esfuerzo y dedicación contribuyeron al engrandecimiento de la institución. Para enjambre universitario, con información de Anne Reyes, Marisol Alonso. Agradecemos muchísimo a la Facultad de Turismo y Gastronomía abrirnos las puertas para realizar enjambre universitario esta producción de la Universidad Autónoma del Estado de México. También recordarles que está por salir la convocatoria de nuevo ingreso a esta universidad, consúltenla en www.umx.mx También queremos que sigan en contacto con nosotros a través de nuestras vías de comunicación en Facebook, UMX Televisión, Twitter, arroba UMX TV, nuestro correo electrónico en jambreuniversitario, arroba yahoo.com.mx Así es Dayana, y recordarles que la Universidad Autónoma del Estado de México es humanismo que transforma. Muchísimas gracias. Del 27 al 29 de enero, Unidad Deportiva San Antonio, Buenavista. Tres pabellones, historia gráfica del automóvil, autos antiguos y de colección, Mustang Performance. Entrada general, 100 pesos. Comunidad universitaria, presentando credenciales, 60 pesos. Niños gratis. Más información en www.salondelautomovil.umx.mx ¡Gracias!